¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que la vida se me ha ido si no estoy contigo Siento la nostalgia y el dolor Yo mismo me castigo Siento pasión que brota De un parantial y amores Prueba tan solo una gota para poder decir que Vivo Con mil susurros que matan Vivo Con una caricia que no se esconde Vivo Yo vivo pronunciando tu nombre Para poder sentirme Vivo No te desesperes Mira Que todo irá llegando Ella quiere que todo Se dé poquito a poco Sin embargo quieres Que todo pase ya Y la paciencia que es La reina de las virtudes Te recomiendo que pongas el freno Porque la vas a espantar Ya te van llevando Ya te van llevando Ya te van llevando Las señales te están dando Ya te desesperes Mira Que todo irá llegando Pero suave que te estás apresurando Ya te van llevando La luna te va marcando Ya te van llevando Para irlas conquistando Ya te desesperes Mira Que todo irá llegando Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Apriétame Ella te van llevando Ella sabe a dónde va Te van llevando Ella siempre así lo quiso Y te van llevando Ella sabe lo que va a pasar A la hora y en el momento preciso Y te van llevando Te da la ventaja de la carretera Y te van llevando Y te van analizando Y te van llevando Ellas son como una psíquica Y te van llevando